Pues voy a cantar y estoy muy emocionada. Oye, ya hasta tu papá nos dijo que ya le tengo envidia de siete nominaciones. No, pues yo... ¡Ay, qué vida, tranquila! Pues yo le tengo envidia de los 13 premios que ya se ganó de premios lo nuestro. Ángela, viste el TikTok, ¿cómo te compras? ¿No da? ¿Sí será uno o será otro? Pues no sé, ahorita vamos a cantar el homenaje a Vicente Fernández, entonces pues ahí vamos a ver qué pasa.